Hola a todos y bienvenidos al tutorial número 4 de programación de juegos con Pygame Este es el código que están mirando, es el del tutorial anterior Y está todo comentado para que se entienda más que hace cada cosa Y lo voy a estar subiendo a mi blog, así que el link del código va a estar seguramente en la descripción de este video o en el del anterior Bueno, tanto que hablé de superficies en el tutorial anterior Vamos a abrirlo Que habíamos dicho que creábamos una superficie con el tamaño de la pantalla Y con pantalla.fill blanco la pintábamos de blanco El fill nos servía para pintar una superficie de un determinado color Bueno, vamos a aprender un poco de superficies en este tutorial Para eso vamos a crear una nueva superficie Vamos a ponerle S1 Toda la documentación de superficies está acá En Pygame Vamos a checar esto Superface Acá está Vamos a crear una superficie para eso Pygame Algo que les va a servir mucho Ya que empezamos a trabajar con módulos que tienen muchas cosas Les va a servir ir a preferencias Complementados Complementados Y acá en esto, caracteres escribir Ponganle 1 o 2 Esto es El número de letras para, por ejemplo, si yo acá pongo P Ya me empieza a decir todas las cosas Pongo Py Ya me empieza a marcar que puede ser Bueno, vamos a hacer una Surface Y a la Surface Se le pasa Si o si Una lista O una secuencia Puede ser una tupla Con Vamos a hacer un zoom Con el ancho y el alto Por ejemplo Le vamos a pasar 100 Y 150 Bueno, ahí creamos La superficie S1 Y ahora supongamos que la queremos pintar Vamos a ir a la superficie 1 Punto Fill Y acá va un color Pero vamos al color directamente Bueno, vamos a ponerlo así Vamos a poner Eh, color Vamos a ponerle Rojizo Que se yo Y pensándolo Vamos a ponerle un tipo 2 200 De rojo No se 20 Y 50 No se que color va a ser Eso va a ser un poco rojizo Y entonces la vamos a pintar De rojizo Bueno, ahora si lo prueban Eh, no va a pasar nada Porque la creamos No la pusimos en la pantalla todavía Para ponerla en la pantalla Recordemos que Nosotros en nuestra pantalla Eh, la pintamos de blanco Ahora Las superficies tienen Un método que se llama Bleed Que es el que más van a usar Esto nos Eh Dibuja Otra superficie Arriba De la que nosotros le pongamos Entonces si nosotros trabajamos con Una que es la pantalla Una superficie que es La del fondo Lo que vamos a hacer ahora Es La pantalla Le vamos a hacer Bleed O sea le vamos a Escribir una Le vamos a dibujar Perdón Una superficie arriba Y se le pasa Eh Se le pasa Source Que es Que superficie se le va a pasar Y El destino O sea En que coordenada Entonces le vamos a pasar Eh S1 Y También en las coordenadas Van en una tupla Una lista Vamos a ponerle lista En este caso Y Se pone el X Y el Y Eh Vamos a ponerle 100 y 200 Por si no lo saben Vamos a abrir un Paint 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 rápido Por si no lo saben Eh Supongamos que tenemos Esta es nuestra ventana Perdón Eso es lo más lindo Esta es nuestra ventana Eh En muchas cosas Como Pygame O Java O lo que sea Eh La coordenada X Bueno Va como se espera De izquierda a derecha Bueno Este es 0 Y ponerle que este sea 200 En el X Y La coordenada ahí Va al revés Va Empieza en 0 acá arriba Y se va a poner Por ejemplo A 200 acá Entonces si nosotros le ponemos Eh No sé 100, 100 Va a estar acá Esta va a ser el 100 Ah No puedo escribir 100 100 Bueno Si se entendió eso Le ponemos 100, 200 Va a estar Muy abajo Vamos a ponerle 100 200 Vamos a ponerle Perdón Vamos a ponerle más chico 50 Y 70 Y vamos a Agrandar un poco esta Vamos a hacerla de 400 400 Bueno Ahora si Ya hicimos el split O sea La dibujamos a S1 Arriba de la pantalla Que es la superficie Del fondo No es nada raro Vamos a abrirlo Y bueno Ahí tenemos Nuestra nueva superficie dibujada Que está Bueno En 50 70 50 50 En X Y 70 En la otra En En el I Sería esto Y esto Acá Sería el punto Se empieza de acá siempre Bueno Entonces Ahora Supongamos que Vamos a hacer Otra superficie S2 Pygame.surface Le vamos a poner Ahora Una lista Para que se entienda Que es lo mismo El ancho Y el alto Recuerden Vamos a hacerla 10 y 10 Una bien chica No Cuidado 25 25 Y la vamos a pintar Field De Algo un poco más azul Así que vamos a poner Azuleado Le vamos a poner 70 70 Y Vamos a ponerle 190 Set Field A su lado Y ahora acá En Pantalla Punto Blitz S2 Y Vamos a pasarle 10 10 Vamos a probarlo Bueno Ahí nos dibujó Nuestra otra imagen Estata de superficie Perdón Y Algo también Que vamos a hacer Es Vamos a ponerla Exactamente De arriba Miren Ahora Esto Lo que nos hace Es Siempre Tiene que tener Cuidado con eso Ya que Nos va a escribir La imagen Arriba de la otra Si yo hice Primero el S1 Hace el S1 La dibuja Y después Dibuja La segunda Vamos a ponerle Un poquito más Por ejemplo 70 90 Estar Para dibujar Más Como en el centro De De la otra Superficie Bueno Esto es lo básico De superficie Espero que hayan entendido Ya que Todo lo que nosotros Hagamos Va a ser una superficie Por ejemplo Las imágenes También tienen su superficie Los rectángulos También tienen su superficie Así que bueno Espero que lo hayan entendido Y si no Dejen alguna pregunta Nos vemos Saludos Saludos